Bienvenidos al webinar de gestión de alquileres de equipos. Para los que no nos conocen, TOTUS es una empresa proveedora de sistemas y plataformas de gestión que aumentan la productividad de las empresas a través de la tecnología. A continuación, vamos a transmitirles un video sobre la nueva iniciativa del premio TOTUS 2022. Y finalizado el mismo, les ampliaré la información sobre este lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! Bien, espero que todos hayan podido ver entonces el video. Como pudieron ver, lanzamos el premio TOTUS 2022 con el objetivo de recompensar a las empresas argentinas, mexicanas y colombianas que hacen. Este premio consta de dos categorías diferentes. La primera es la categoría de proyectos de ERP y transformación digital, donde buscamos recompensar a las empresas que quieran poner en marcha la implementación de un proyecto de ERP para apalancar el crecimiento de su negocio. La segunda es la de casos de éxito con sistema TOTUS. Es exclusiva para clientes. Entonces, si eres cliente nuestro y tienes un caso de éxito con TOTUS que haya transformado digitalmente tu compañía a través del uso de nuestra tecnología, puedes inscribirte en nuestra página web. Van a ver que en el chat de esta aplicación, de esta plataforma, les estaré compartiendo los links de las páginas web para que ustedes puedan visitar. Allí van a poder conocer lo que son las categorías, el cronograma y el reglamento para que puedan realizar sus inscripciones. Bien, ahora me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Por un lado, tenemos al señor Mariano Castaño. Él es seis especiales en TOTUS. Él es licenciado en sistemas de la Universidad de la Matanza en Argentina y tiene una trayectoria de más de 10 años en TOTUS. También tenemos la presencia de Nancy Serrato. Es especialista de procesos y arquitectura. Es matemática formada en liderazgo y desarrollo de mandos. Cuenta con un MBA en administración de proyectos y finanzas y tiene una trayectoria de más de 25 años en el área de procesos en TOTUS. Muy buenos días, Mariano y Nancy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Gracias, Jenny. Bienvenidos a todos. Buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Nancy y Mariano. En breve, los voy a dejar al mando. Por último, me gustaría informarles a todos los que están aquí presentes que en esta misma sección donde nos escribieron que nos están escuchando bien, van a poder escribirnos cualquier pregunta o duda que ustedes tengan a medida que vaya avanzando el webinar para que Nancy y Mariano puedan contestarla en vivo. Bueno, no siendo más Nancy, Mariano, los dejo al mando de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a cerrar las cámaras con el objetivo de que la transmisión no tenga alguna falla. Entonces, vamos a cerrarlas. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro webinar. Antes de iniciar nuestro webinar, es importante conocer a TOTUS, por si algunos no conocen nuestra empresa. Voy a dar una breve explicación de quién es TOTUS. TOTUS es la mayor empresa de tecnología en América Latina. Está especializada en transformación digital y es el líder absoluto de software de gestión. Hoy en día contamos con más de 40 mil clientes entre pequeñas, medianas y grandes empresas. La gente que trabaja dentro de TOTUS nos llamamos TOTUS. Hoy en día contamos con más de 10 mil TOTUS en América Latina. Tenemos más de 50 unidades distribuidas en toda América Latina y en el resto del mundo. En un momento vamos a ver el mapa para que vean con detalle cómo estamos distribuidos. Tenemos más del 30% del market share en América Latina y más del 50% en Brasil. También contamos con más de 25 años de experiencia en toda América Latina y en Brasil contamos con más de 40 años de experiencia. Tenemos centros de desarrollos en Brasil, Argentina, México y Estados Unidos y actuamos en 12 segmentos de negocio. Durante los últimos 5 años hemos invertido más de 300 millones de dólares en desarrollo digital y tecnológico. TOTUS es la primera empresa de tecnología con capitales abiertos y es considerado el unicornio latinoamericano y también una solución de world class. Así se encuentra la distribución de TOTUS aquí en, ahora sí que en el mundo. Tenemos tres laboratorios en Estados Unidos, en el norte de Carolina, en Nueva York, en Florida. En América Latina estamos en México, Colombia, Argentina y Brasil. Dentro de México, Colombia y Argentina contamos con 5 filiales, 50 canales y 2 centros de desarrollo. Y en Brasil, nuestra matriz está en Sao Paulo. Tenemos 11 filiales, más de 52 canales, más de 10 centros de desarrollo y más de 5.000 distribuidores. En Europa nos encontramos en Portugal con una filial y 3 canales y en Angola estamos a través de 2 canales. Muy bien, vamos a pasar a nuestra primera pregunta que vamos a tener de interacción con ustedes. Es importante que nos apoyen en contestarla. Vamos a dar un minuto, es una pregunta de opción múltiple. Y la pregunta está enfocada a lo siguiente. ¿Cuáles son los desafíos que tienes en la gestión de alquileres y mantenimiento de equipos? Si nos apoyan, por favor, a contestar y daremos un minuto. Bien, ahí estamos recibiendo las respuestas, Nancy. Vamos a dar 20 segundos más. Perfecto. Vamos a compartir con todos acá las respuestas que nos dieron. ¿Cuáles son los desafíos que tienes en la gestión de alquileres y mantenimiento de equipos? Entonces, tenemos un 100% para no tener un inventario de equipos disponibles, 33% no contar con un software de gestión, 33% falta de control en el inventario de refacciones, y 67% no dar mantenimiento en los equipos rentados. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por participar. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante algunos desafíos que van a complementar ahora sí que esta parte tan importante para el proceso del rente. Y bueno, siguiendo con nuestra presentación, aquí tenemos un cuestionamiento. ¿Qué es la gestión de alquileres de equipos? Y bueno, TOTUS se ha encargado de hacer soluciones muy robustas para el mercado, dentro de ellas la parte de gestión de alquileres o renta. ¿Para qué sirve o en qué nos complementa este proceso? Bueno, nos va a ayudar a gestionar y controlar todos los recursos disponibles que están dentro de nuestra empresa, que son los activos, para poder rentarlos, para hacer arrendamiento de ellos. Y tener toda la trazabilidad desde el momento de negociación con el cliente hasta la entrega y la devolución de él, pasando por todos los procesos financieros y legales que deben de llevarse a cabo en esta gestión de alquileres. Aunado a ello, tenemos la parte logística y de flotas, porque el entregar estos equipos o productos es indispensable que contemos con un proceso también de trazabilidad para hacer la entrega del punto a punto. TOTUS cuenta con aplicaciones logísticas que va a ayudarnos a trazar esas rutas para hacer la entrega de nuestros equipos. Entonces, vamos a complementar este proceso con la parte de logística y flotas. Y algo también que cabe mencionar es que contamos con dispositivos móviles para que, ahora sí, que el software que se aplique sobre estos dispositivos pues van a hacer la entrega de los equipos y va a permitir pues tomar la firma electrónica o fotografías de los equipos que están llegando a su destino en buen estado. ¿Qué tipo de empresas atendemos? Aquí algunas empresas a las cuales estamos atendiendo hoy en día son de bienes móviles, elevaciones generales, andamios y estructuras, grúas, generadores, galpones, que en algunos lados se conocen como cobertizos, plataformas, eventos sociales, flota vehicular, telecomunicaciones, equipo de cómputo, industrias y transportes especiales. Son algunas de las empresas que hoy en día tenemos como clientes. Si ustedes hoy en día tienen otro segmento y quieren indicarnos algún segmento en el cual no esté dentro de esta lista, también nos pueden apoyar con comentarnos o con alguna sugerencia o algún comentario. Bueno, con base a la pregunta que se hizo al inicio de los desafíos, aquí complementamos un poco más a detalle estos desafíos que hemos encontrado dentro de la industria. El primer desafío que hemos encontrado es que no existe gestión y control de rentabilidad por contrato. ¿Qué significa esto? Generalmente estamos con los tratos con nuestros clientes y nada más lo llevamos a un email, a algo informal donde estamos negociando, tal vez damos a lo más una factura, pero no realizamos un contrato con todas las condiciones legales, financieras y fiscales que son tan importantes para llevar todo este marco de trazabilidad correcto. Entonces, algo que hemos visto es que no se llevan estos contratos y nuestras soluciones parten de un contrato para establecer todas esas negociaciones. Otro punto más es que el cliente o contrato genera ganancias o pérdidas. En este caso es, tenemos indicadores para revisar que realmente lo que estamos rentando a un cliente o un equipo o un contrato que estamos estableciendo nos está generando una ganancia o pérdida. Muchas veces pensamos, como son activos propios, el rentarlo nos va a traer ganancias. Y la verdad es que hemos estado con algunos clientes que no suman costos adicionales como fletes, los traslados, la parte humana, toda la gente que interviene. Entonces, no suman todos esos gastos o costos a, pues ahora sí que al proceso de renta, con el mantenimiento también de los activos. Entonces, se piensa que se tienen ganancias, pero muchas veces se está teniendo pérdidas. Y esto es también el objetivo de nuestro proceso, el identificar este, pues esta situación para ayudar a que tengan un proceso correcto. Otro punto es sin gestión y visión de los activos disponibles para su uso. No saber dónde hay un inventario. Dentro de los desafíos, precisamente ponían, no sabemos si hay un inventario disponible, si está correcto, si está en buenas condiciones para poderse rentar. Entonces, esto es sumamente importante también para la parte de renta. No puede administrar equipos, productos, salas y personas con calificación para cada actividad. Un ejemplo muy claro de esto, me voy a regresar una lámina, es eventos sociales. En algunos clientes que tenemos de eventos sociales, saber si las salas se encuentran disponibles, las personas calificadas y los equipos listos, también es muy importante tenerlo. Va muy aunado a la parte de inventario para saber que podemos atender correctamente a nuestros clientes. No hay un control y gestión de los equipos. Y hay que hacernos estas preguntas. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué se utilizó? ¿Ya se cobró? ¿Fue devuelto? Creo que son preguntas básicas que tenemos que hacer para llevar todo el control correcto de esta parte del rental. ¿Dónde se encuentran los equipos? Puede ser que muchas veces se lo rentamos a un cliente, pero tiene muchas ubicaciones y no está en la ubicación principal, está en una ubicación de un CEDIS. Entonces, también es importante saber dónde lo entregamos. ¿Quién lo está utilizando? ¿Ya se cobró, no? También esto es fundamental. Sin los cobros correctos, no tenemos los flujos de cajas, la rentabilidad al día y considerar las fechas de devolución para poder nuevamente tener nuestro inventario correcto. No hay gestión de flotas, disponibilidad de recepciones y entregas, tratabilidad por lo que está en tránsito. Lo que hablábamos de la parte de logística. El producto ya fue enviado. ¿Cómo sabemos que llegó bien? ¿Cómo sabemos que fue entregado? Tuvimos un caso de un cliente, les quiero comentar, que se le entregó el equipo, se le facturó a la siguiente semana y nos avisa, ahora sí que el cliente nos estaba comentando la historia, le avisaron que nunca llegó el equipo. Entonces, creo que es muy importante saber que llegó bien el equipo, que se entregó adecuadamente para poder hacer los cobros pertinentes sobre este proceso de renta. Y por último, asegurar la gestión de terceros por contratos, pagando y recibiendo montos dentro del margen proyectado. Se renta el equipo y muchas veces también se puede subarrendar, ¿no? O se entrega, como ya había indicado, en otra localización, en otro lugar. Entonces, es muy importante nosotros saber qué se está haciendo con ese equipo para que el margen proyectado de ganancia esté todo incurrido dentro de los costos y al final el precio de venta que se está realizando sea el correcto. Estos son algunos de los desafíos que van muy aunados a los puntos que vimos al inicio. Dentro ahorita del webinar vamos a ver otras opciones donde vamos a poder aplicar correctamente este proceso de renta. Y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Mariano a que nos dé las principales funcionalidades de este proceso. Adelante, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Y lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con las funcionalidades, ¿no? O sea, básicamente, cómo nosotros abordamos y qué solución le damos para el rubro de alquiler de equipos. En cuanto al portfolio de solución, digamos, lo que están viendo son lo que consideramos actividades primarias que tienen que ver con dos áreas que son muy importantes en este negocio, ¿verdad? Por un lado, el comercial, en el cual se tiene que disponibilizar un contrato con el detalle de lo que después se va a ejecutar. ¿Quién lo va a ejecutar? Lo va a ejecutar el área de operaciones. Igualmente, el área de operaciones también tiene una estrecha relación, inclusive está ligado a lo que es la parte logística. Operaciones va a ser quien va a planificar las entregas y los retornos, va a programar la mano de obra e inclusive la programación del flete hasta lo que es la entrega y devolución a través de un documento fiscal de ese equipo. Lógicamente, como actividades de apoyo, está funcionalidades asociadas a lo ACOFI, actividades asociadas a la administración. Lógicamente, la solución es integrada, con lo cual hay una integración con el módulo de facturación, hay una integración con el módulo de stock e inclusive hay una integración con el módulo contable. Pero ojo, que no es un tema menor y de hecho se podría considerar como actividad primaria tener una solución para los mantenimientos, los mantenimientos preventivos y correctivos. Acá se ha llenado como otros, pero lo cierto es que en la mayoría de nuestros clientes nosotros disponibilizamos la solución de mantenimiento de activos. Eso le va a permitir al área de operaciones conocer el estado de sus equipos, conocer si están disponibles, si están en reparación y hasta cuándo estarían de reparación, al margen de tener el historial de todo lo que se le va haciendo al equipo. Con lo cual, lógicamente, las áreas principales son comerciales y operaciones y vamos a profundizar próximamente, en los próximos slides, acerca más detalle de lo funcional. Este es un cuadro de solución que se complementa con lo que ustedes ven a la derecha, que son indicadores de analíticos, nuestro propio BI asociado a la gestión de alquileres y también tenemos un área digital de trabajo que también permitiría complementar a toda la necesidad del alquiler de equipos. Continuamos, Nancy. Bien, en función de ese cuadro resumen de nuestra solución, vamos a hablar de lo que son las propuestas de valor. Y aquí vamos un poco a definiciones micro. En función de lo que conociéramos ahí como punto uno, el hecho de aumentar la productividad de su equipo, acá tenemos que señalar algo muy importante, es que la solución es integrada en todas las áreas. Es integrada no solamente lo que es la gestión de alquileres, sino que se integran otras áreas. Inclusive, como está señalado aquí, la posibilidad de que la oportunidad, que es una etapa previa a lo que es el contrato, también esté considerada dentro de nuestro mapa de solución. Es más, nuestro módulo de alquiler de equipos también podría integrarse a otra herramienta de gestión. Como punto dos, estamos viendo lo que se conoce como inspección técnica. Muchas veces, previo a un contrato o a un presupuesto, es necesario que exista un relevamiento técnico en el cual se obtienen detalles específicos a considerar para el presupuesto y luego al contrato. Esa inspección técnica, inclusive, se puede tomar desde una aplicación mobile, con lo cual también consideramos esa opción. Como número tres, que ustedes están leyendo ahí como presupuesto, lógicamente, previo a la generación del contrato y en función, inclusive, de datos aportados por la inspección técnica, nosotros podemos elaborar un presupuesto. Un presupuesto que tenga todas las condiciones que luego van a ser presentados en el propio contrato. Con lo cual, la inspección y el presupuesto son dos instancias que pueden considerarse previa a la generación del propio contrato. El contrato me va a permitir poder, además de generar las condiciones de vigencia, condiciones de facturación, equipos que están involucrados, inclusive, lógicamente, después vamos a ver que ahí mismo en el contrato se considera el origen y el destino, los kilómetros, el tipo de transporte que quizás tenga que llevar este equipo. Bueno, todos esos datos sí son considerados en el propio contrato y a partir de ahí, bueno, lo que ustedes ven como punto 4, ya ahí tiene que ver con la propia área de operaciones, ¿no? Es decir, ya la parte ejecutora. La parte ejecutora que es quien tiene que tener esa reserva, separar esos equipos y ocuparse de la operación de entrega. Con lo cual, esto se hace en forma automática desde el momento que el contrato queda disponible, eso envía información al área de operaciones para que conozcan cuáles son las reservas que tienen que ya considerarse y a quienes deberían entregarlos los determinados equipos. Como punto 5, bueno, nuestra solución permite tener, como habían comentado en una de las preguntas, permite tener el estado de los equipos, permite conocer lo que acá en este rubro es muy importante, que es la disponibilidad. Es decir, operaciones va a conocer si hay un equipo que está disponible o no. En el caso de que esté en reparaciones, puede saber hasta cuándo y lógicamente puede saber qué se le está haciendo a ese equipo porque existe una integración con el módulo de mantenimiento. Con lo cual, él puede llevar a cabo un plan eficiente y así garantizar que el equipo va a estar disponible en tiempo y forma según lo acordado con el cliente. Lógicamente, toda la funcionalidad asociada a operaciones es integrada y tiene que ver con disminuir el tiempo ocioso hacia el área de operaciones, con lo cual siempre existen lo que se denominan servicios, autorizaciones de servicio y servicios que recibe el área de operaciones. Con lo cual, la idea es siempre que operaciones esté totalmente integrada a las otras áreas y así evitar algún tiempo ocioso de su propio equipo. Continuamos, Nancy. Con lo cual, en nuestra solución hay un control y una visualización de todo. Es decir, toda la información está en el sistema. Después, en los próximos slides les voy a mostrar cómo disponibilizamos esa información que ya está cargada desde que se genera el contrato, inclusive previamente del contrato con todo lo que es la oportunidad, hasta que se tiene que tomar una decisión. Se tiene que tomar una decisión y lo que se intenta siempre es reducir todo tipo de error. Por otro lado, bueno, estuvimos hablando de la parte de contrato, estuvimos hablando de la parte de operación y lógicamente acá también hay que hablar de la parte de facturación. Con lo cual, la administración de contratos, hay una parte en la cual existe la recurrencia de facturación o inclusive la facturación se puede hacer mediante mediciones. Con lo cual, en el punto 8 y en el punto 9 están asociados a lo que es la facturación. Ahí nosotros, nuestra solución permite emitir estas facturas no solamente en forma automática, sino considerando dos tipos de facturación. La que nosotros llamamos recurrente y la que nosotros, la que realiza, la que se realiza a través de una medición. Es decir, yo voy a facturar en función de los kilómetros o cualquier unidad de medida que sea necesario para generar esa factura. ¿Seguimos? Perdón, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Así que, en todo momento nos pueden interrumpir. Lo que están viendo en estos momentos van a ser lo que nosotros tenemos como indicadores de gestión. Son indicadores para la toma de decisiones. En nuestra solución brindamos un BI. En el BI tenemos una cobertura a nivel de información de stock, es decir, los equipos que hay en stock, los consumos, digamos, en el caso de estar asociado mantenimiento, los consumos de repuestos, todo información asociada al stock está considerada dentro de los indicadores de stock. Continuamos. Lógicamente, como habíamos comentado anteriormente, la disponibilidad es muy importante en lo que es el área de operaciones, con lo cual existen un conjunto de indicadores asociados los equipos disponibles, los equipos que en estos momentos están en cliente, si están en cliente, en qué clientes están, su ubicación geográfica, si están en tránsito y lógicamente si están en mantenimiento. Eso es súper importante. Seguimos. Bien. Y lo que es el perfil económico. Siempre, lógicamente, uno de los importantes indicadores que uno necesita tener es conocer la rentabilidad del servicio, ¿no? Con lo cual, existen indicadores que hacen a la rentabilidad del servicio que estamos brindando, en este caso, lógicamente, asociado a los contratos, que todos nuestros indicadores pueden ser analizados, considerando determinados filtros, llámese filiales, llámese clientes, llámese equipos, uno puede saber la rentabilidad por equipo también, puede conocer la rentabilidad por cliente, con lo cual, todos esos indicadores nosotros lo consideramos en nuestra solución. ¿Sí? Siguiente. Bien, y acá, un poco yendo a qué funcionalidad tiene cada área, ¿no? Bueno, en lo que se respecta al comercial, lógicamente, como dije inicialmente, asociamos al área comercial la generación de contratos, ¿no? El contrato con todos los datos que mencioné anteriormente, la posibilidad de generar ese contrato en PDF, la posibilidad de que el contrato esté integrado de manera digital existe un PDF que se puede vincular de manera digital al propio contrato, lo mismo sucede con la inspección técnica, puede estar vinculado al contrato, con lo cual, la gestión comercial desde la propia oportunidad hasta los propios datos del contrato van a estar involucradas en el conjunto de funcionalidades asociadas a lo que es el área comercial. Siguiente. En lo que se refiere a operacional o operaciones, como dije anteriormente, se puede, se va a utilizar lo que nosotros le llamamos autorizaciones de servicio, pero básicamente son operaciones que recibe o registros o registros que recibe el área de operaciones a fin de saber y que puedan programar diariamente lo que es la entrega o recepción de equipos, ¿no? Es decir, van a ver después a continuación que el área de operacional va a contar con una visión logística de estas entregas y recepciones de los equipos. De hecho, inicialmente puede ser planteado como una remisión o recepción de equipos que básicamente se vea representado por ubicación y disponibilidad en stock, pero de ser necesario alguna inteligencia superior a nivel logístico como ser que el sistema me provea información respecto a en función de la ubicación cómo me conviene hacer ese ruteo lógicamente también es posible que nosotros tengamos un módulo más inteligente a efectos digamos de una distribución logística proporcionada por nuestra solución. ¿Sí? Siguiente. Bueno, la facturación otra pata importante dentro de lo que podríamos llamar el área comercial como dije anteriormente permite mediciones por hora por día por contrato o una facturación 100% automática dado una determinada periodicidad es lo que uno denomina recurrencia mes a mes de facturación mientras perdure o que esté vigente ese contrato. Siguiente. Algo que no comenté siempre está disponible en nuestra solución la posibilidad de aprobación. De hecho el contrato también puede tener una instancia de aprobación a fin de que esté vigente siempre y cuando lo haya aprobado determinado responsable y en el caso de la facturación tenemos lo que se llama la pre-factura a fin de que exista una instancia previa a la factura con lo cual también quiero resaltar esa necesidad que a veces se suele tener. Respecto a lo administrativo es posible en nuestro sistema el control de la mano de obra podríamos integrarlo a otras otras áreas dado la mano de obra diaria también podríamos considerar esa información vinculante a lo que sería el área de recursos humanos la posibilidad de solicitudes de mantenimiento control de gastos de viaje y una vista de ingresos y gastos reflejados en la propia contabilidad. Por último como dije inicialmente es posible integrarlo en nuestro módulo de mantenimiento nosotros contamos con un módulo de mantenimiento preventivo y correctivo en ese mantenimiento existe la posibilidad inclusive que el mantenimiento esté asociado a apuntadores de tiempo o apuntadores como puede ser un odómetro llevar los costos de estos mantenimientos y esto lógicamente al estar integrado con el módulo de alquileres va a estar representado en cuanto a su disponibilidad lo cual siempre operaciones en el caso de que un equipo esté en mantenimiento o necesite por el hecho de que existen planes de mantenimiento involucrados que el sistema me va a proponer siempre van a estar al tanto de esos planes de mantenimiento preventivo y o correctivo siguiente bueno y acá los beneficios sin ir punto a punto de los beneficios siempre los beneficios van en tres sentidos por un lado el económico con lo cual el primer control que vamos a tener es en función de la rentabilidad del servicio la otra pata o la otra lista es la rentabilidad la rentabilidad perdón la disponibilidad es decir que operaciones en todo momento tienen una visión de disponibilidad de sus equipos y la otra pata es la posibilidad de siempre tener el traqueo inclusive los movimientos de lo que se llama generalmente en este negocio que es informe diario el informe diario es parte del ABC de la gestión de equipos de alquiler de equipos es decir tener una especie de cardes o un cardes de movimientos de recepciones e entregas de equipos haciendo digamos o considerando y sabiendo toda la trazabilidad inclusive teniendo la trazabilidad de aquellos equipos que están en tránsito y por último también es posible digamos la gestión de terceros la gestión de terceros por contrato y así recibiendo también los montos de ese margen proyectado ok siguiente creo que aquí bien bueno aquí ustedes pueden considerar y ver algunos de nuestros clientes nuestros casos de éxito que están utilizando nuestra solución asociado a alquiler de equipos este bueno yo les agradezco mucho el tiempo estoy disponible si tienen alguna duda este y este paso intervención a mi compañera gracias gracias maria bueno para continuar vamos a lanzar otra pregunta igual daremos un minuto un minuto y medio y esta pregunta va enfocada a qué sector pertenece tu empresa como vimos la parte del rental puede aplicarse o alquiler a cualquier segmento de negocio y bueno es bueno conocer en dónde ustedes requieren la aplicación de este proceso entonces vamos a dar un minuto y esperamos el resultado gracias bien vamos a dar ahí Nancy cinco segundos más y exponemos las respuestas gracias bien vamos a compartir acá acá tenemos que el 67% son de manufactura 67% de servicios 67% de agroindustria 33% de logística y 33% de otra industria muy bien bueno pues ahora sí que de varias industrias nos están ahora sí que visitando para ver este webinar esperamos que sea que esté cumpliendo sus expectativas y bueno vamos a entrar a la última parte de este webinar vamos a ver brevemente una interfaz con el módulo les muestro aquí algunas pantallas de las cuales pues ahora sí que hacen la presentación muy dinámica por ejemplo tenemos este calendario que nos permite gestionar dónde se encuentran los equipos las fechas de asignación este calendario es una especie de drill down porque ahora sí que podemos seleccionar y nos envía el detalle de dónde se encuentra qué cliente lo tiene entonces nos ayuda mucho a esta presentación gráfica y a visualizar rápidamente dónde se encuentran los equipos para su disponibilidad también tenemos informes como este donde viene la parte de contratos versus los activos y viene pues asignado a un cliente incluyendo pues fechas de asignación fecha de retiro horarios porque también eso es importante todo lo que se haya pactado al final con el cliente pues debe de estar aquí informado un diagrama de GAN también para ver recursos y equipos disponibles y con esto puedo a indicar que es una vista que nos ayuda o nos favorece en conocer rápidamente cómo está la situación de cada uno de nuestros equipos rentados y la tabla de resumen que es también fundamental porque con ella pues podemos ver el inventario de los equipos y su localización y bueno este vamos a hacer un resumen breve de lo que acabamos de ver aquí estoy pasando un video rental o el módulo de rental o alquiler es un módulo que está dentro de nuestra plataforma de ERP nuestra plataforma de ERP cuenta con más de 50 módulos que ayudan pues ahora sí que a los procesos de negocio de las empresas de acuerdo al segmento en el que se encuentren rental pues va a contar con un presupuesto con la parte de un presupuesto que es algo que ya indicamos este presupuesto es con el cual iniciamos la negociación con nuestros clientes podemos tener varias versiones y estas versiones nos van a estar generando autorizaciones lo comentaba hace un momento Mariano que podemos tener varias autorizaciones para llegar al presupuesto final este presupuesto final se va a convertir en un contrato el contrato pues también puede tener varias versiones porque puede ser que se modifique durante el tiempo de negociación y tiene que ver pues ahora sí que todos esos cambios enfocados o asignados con su historial los contratos pueden estar ahora sí que asignados por tiempo o medición un ejemplo de un contrato por medición pues viene siendo cuando alquilamos por ejemplo montacargas o equipos vehiculares donde vamos a estar viendo pues el kilometraje que utilizaron es un ejemplo que puede ser el caso de alguno de ustedes y se va midiendo y con base en eso pues ahora sí que se van definiendo los cargos financieros que se van haciendo al cliente y por tiempo pues puede ser un equipo que le establezcas la renta por un mes por una semana por un año dependiendo la negociación que hayas hecho con esto vamos a tener el cronograma de avances que son los que vimos anteriormente dentro de este cronograma de avances pues también vamos a tener una integración hacia la parte de facturación con conexiones financieras hacia el módulo de cuentas por cobrar vamos a tener los mantenimientos durante el momento que esté rentado el equipo vamos a tener todo el control de los mantenimientos y bueno pues esto nos va a ayudar a llevar un control exacto de la renta o del alquiler del equipo llevándolo hasta la parte contable y fiscal obteniendo la rentabilidad final como ya habíamos visto que es el objetivo ver que lo que estamos ahora sí que negociando sea rentable y poder llevar un adecuado control desde el inicio hasta la entrega del cliente hacia nosotros pues bueno llegamos al final de nuestro webinar y no sé si por la parte de ustedes tengan alguna duda algún comentario bueno Nancy acá igualmente vamos a recordarle a todos los que están aquí presentes que pueden hacernos cualquier duda o consulta que haya surgido de esta presentación en la sección que ven ahí en la ventana de preguntas o chat mientras tanto voy a ir leyendo una pregunta del señor Sebastián Galván el consulta todo todo este proceso de alquiler puede darnos la rentabilidad hasta la parte contable sí gracias Jennifer efectivamente creo que fue hasta de lo último también que acabamos de comentar sí todo se saca la rentabilidad podemos sacarla por equipo por contrato y por todo el proceso la respuesta sí porque estamos ligados hacia la parte administrativa que es nuestro back office como indicó Mariano en el webinar y la respuesta es correcta sí sí podemos darle esa rentabilidad perfecto muchas gracias Nancy y la otra pregunta que tenemos de Nahuel Núñez es si este sistema si esta aplicación se puede integrar con otro sistema de back office excelente excelente pregunta quien y la respuesta si la respuesta es si nuestras plataformas están integradas de manera natural a las aplicaciones de TOTUS a nuestro TOTUS ERP pero si se requiere conectar hacia otro ERP hacia otro sistema sin problema lo podemos hacer de hecho tenemos algunos clientes trabajados de esa manera perfecto Nancy muchas gracias bueno acá nos está consultando Sagra Sertuch si podemos compartir esta presentación con los invitados que están aquí bueno esa respuesta si te la puedo dar yo nosotros vamos a estar enviándole finalizado el webinar una primero que todo una encuesta y luego vamos a estar enviándole un agradecimiento a todas las personas que estuvieron aquí en ese mail va a haber un link que los va a dirigir a este video donde van a poder reproducir cuantas veces ustedes quieran y de manera gratuita toda la presentación que se brindó hoy aquí antes de finalizar el webinar Nancy a mí me gustaría que pudiéramos volver a reproducir el video de la iniciativa del premio para poder comentarle a las personas que no alcanzaron a ingresar al inicio así pueden participar de esta inscripción así que si puedes compartir nuevamente el video excelente sí claro que sí que no alcanzaron bien muchas gracias Nancy como pudieron ver entonces en el video anterior nosotros lanzamos el premio TOTUS 2022 con el objetivo de recompensar a las empresas argentinas mexicanas y colombianas que hacen este premio consta de dos categorías diferentes la primera es la categoría de proyectos ERP y transformación digital donde buscamos recompensar a las empresas que quieran poner en marcha la implementación de un proyecto de ERP para apalancar el crecimiento de su negocio la segunda categoría es la de casos de éxito con sistemas TOTUS esta categoría es exclusiva para clientes TOTUS entonces si eres cliente nuestro y tienes un caso de éxito con TOTUS que haya transformado digitalmente tu compañía a través del uso de nuestras tecnologías puedes inscribirte en nuestra página web nuevamente por el chat les voy a compartir los links para que puedan visitar las páginas web ahí van a poder consultar lo que son las categorías el cronograma y el reglamento para que puedan realizar sus inscripciones entonces bueno Nancy no tenemos más consultas hasta el momento no me queda más sino agradecerle a ustedes dos Nancy y Mariano por esta presentación y obviamente a todos los asistentes que están aquí muchas gracias a todos muchas gracias a todos por el tiempo y estamos siempre a disposición para cualquier duda muchísimas gracias entonces y nos vemos en una próxima edición buen día